Cómo poder recuperar tu amor Cómo sacar la tristeza de mi corazón Mi mundo solo guida por ti Cómo sanar este profundo dolor Siento correr por mi espera Tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños me veo Si yo me muero De este corazón que me robas De cuando te marchaste Que te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños De este corazón estará tiendo Cada vez más de nuevo Estoy sintiendo en mis labios Cómo el fuego no se apagó Cómo calmar esta profunda obsesión Cómo le explico a mi alma Que se terminó Me estoy volviendo loca por ti Que hasta en mis sueños me veo Sin ti Sin ti yo me muero De este corazón que me robas De cuando te marchaste De cuando te marchaste Tú te marchaste Con mis besos Con mis besos y mis sueños De este corazón que me robas De este corazón que me robas De este corazón está latiendo De cuando te marchaste De cuando te marchaste De cuando te marchaste De cuando te marchaste Con mis besos Con mis besos y mis sueños De este corazón está latiendo Todo cada vez más de nuevo Estoy sintiendo en mis lamentos Cómo el fuego no se apagó